El concepto de confianza ha sido absolutamente clave para que esta empresa permanezca en el mercado por casi 40 años. Hoy aquí en Negocios en tu Mundo les vamos a contar la historia de joyería intercontinental. Alfredo Restrepo es el gerente de la compañía. Bienvenido a Negocios en tu Mundo para que contemos una historia de perseverancia, de esfuerzo, pero sobre todo de confianza. Gracias Juan Carlos por la invitación. Sí, efectivamente la confianza es la base de las relaciones con nuestros clientes en nuestra joyería. Ya llevamos cerca de 38 años y eso nos hace hoy en día muy orgullosos de nuestros clientes. Y hay que decir que en ese tema de generar confianza lo han logrado y de qué modo, hasta el punto que hoy son aliados y por muchos años de marcas tan destacadas en el mercado y con tan alta reputación como el caso de Rolex. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se gana esa confianza para generar relaciones que sean de muy largo plazo? Juan Carlos, las relaciones a largo plazo definitivamente se hacen cuando uno busca los espacios. Los espacios internacionales son muy importantes. Nosotros arrancamos como retail en Colombia hace cerca de 38 años y nos tocó que ir a buscar directamente la marca a Suiza. Ellos nos dieron ese espacio, tuvieron la confianza en nosotros porque se dieron cuenta que estábamos haciendo un trabajo importante que tenía que ver con la calidad, con el servicio y con el prestigio, cosa que se relaciona muy bien con una marca tan importante como Rolex. Lograr ese nivel de confianza y que le entreguen la representación sería un primer paso, pero a lo largo de los años hay que invertir, hay que entrenar el personal, hay que capacitarse. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que cuando una marca grande nos deposita su confianza, nosotros la mantengamos a lo largo del tiempo? La inversión en las marcas de lujo es supremamente importante. Segundo, los espacios que le generamos a la marca también. Y tercero, detrás de las marcas, detrás de esa gran inversión, de esa visibilidad, tiene que haber un personal altamente calificado. No se puede dejar por fuera que tenemos también que tener un gran respaldo en la parte del servicio. Entonces, nosotros contamos desde hace muchos años con laboratorios para poder prestar este servicio de reparación a tan especiales piezas. Bueno, y uno de los mandamientos que nos trae Alfredo hoy es el de la excelencia. ¿Cómo lo analizan ustedes en la empresa y sobre todo, cómo se logra? Juan Carlos, a ver, lo primero que tiene que tener un empresario es la inspiración. Básicamente, si uno tiene la inspiración y uno sabe qué es lo que está buscando el cliente, ya de ahí en adelante podemos lograr entender mucho mejor el negocio. Cuando yo me doy cuenta que delante de la tienda tenemos una persona que está viva, que vibra, que yo puedo reconocerlo, que es un alto ejecutivo, que tiene una necesidad básica, que busca un artículo de lujo, que yo pueda darle a entender que hay detrás respaldo, que hay calidad humana, al final terminamos haciendo negocios muy importantes y como siempre lo hacemos en nuestra organización, agradecemos mucho que ese cliente nos haya preferido. Bueno, y además de ese concepto de excelencia, el concepto de pasión es clave para un hombre, un empresario como Alfredo Restrepo. Vamos a explicarlo, o sea, ¿por qué hay que ser tan apasionado con lo que uno hace en el día a día? Bueno, importante el tema de la pasión. Las marcas dentro de sí llevan unos valores institucionales, una filosofía a la que uno tiene que respetar. Las marcas internacionales a nosotros en nuestra organización, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan a seguir esos valores y a complementarlos con los nuestros. Tenemos un equipo altamente orientado que disfrutan diariamente lo que es atender marcas de lujo. Las marcas de lujo se caracterizan porque en muchos de los casos el lujo es escaso y esa escasez, esa exquisitez es la que tenemos que transmitirle a nuestros consumidores. Alfredo, hay un tema que me parece que es importante que lo destaquemos acá, que tiene que ver con la participación suya de la joyería en el fortalecimiento también del sector. O sea, es un esfuerzo asociativo, colaborativo y de solidaridad donde muchos participan. Contemos sobre eso. La joyería intercontinental ha entendido que tener éxito no solamente es disfrutarlo, es compartirlo. Así que nosotros hemos entendido que hay una hipoteca social a la cual tenemos que ir cancelando. Desde hace muchos años venimos trabajando a nivel gremial y hemos atendido toda la población de joyería y relojería en todo lo que corresponde a Antioquia. Y también estamos liderando proyectos a nivel nacional. En este momento, conjunto con la parte de gobierno, empresa privada y empresas del exterior, estamos realizando un proyecto para garantizarle a nuestros consumidores tener joyerías certificadas en todo el país. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar de esa historia tan bonita de joyería intercontinental y cómo genera confianza. Gracias, Juan Carlos. Es un placer para nosotros haber compartido contigo Negocios en tu Mundo y con todos ustedes. Gracias y bienvenidos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.